Mucha gente detrás de esto, desde utilería, la oficina del club, administración, o sea, hay mucha gente detrás de esto, así que nada, las felicitaciones para ellos siempre. Ahora, cuéntanos un poco acerca del itinerario, porque va a influir mucho, lo conversaba ahora con Luis Iberico, lo conversé con Denemostier cuando terminó el partido. Están volviendo mañana para Arequipa, seguramente solo para hacer un trabajo de recuperación en el día, entrenar el martes, táctico seguro, y el miércoles ya jugar la primera final. Así es, solamente recuperación, en realidad a estas alturas se toca muy poco el equipo y se hacen muy pocas cosas también, pero bueno, es parte de, así que nada, tenemos dos partidos muy cerca y hay que hacerlos bien. ¿Cuánto influye lo mental en este tipo de definiciones? ¿A ti que te tocó jugarla justamente con Belgar también? No, influye mucho, llegas al último partido y hay algún desgaste mental tremendo, porque no solamente es el desgaste físico, sino el ambiente, el entorno, que eso al final te termina desgastando más que jugar un partido. Así que nada, los chicos vamos a tratar de tenerlos el mayor tiempo posible concentrados y enfocados en lo que viene. Seguramente van a estar concentrados de acá hasta el miércoles, no creo que tengan, digamos, día al día. Prácticamente, llegamos mañana y concentramos, así que, bueno, esa es la idea más o menos. La última, se lo preguntaba también a Luis Ederico, tengo entendido que volvió Marcelo Rofé, el psicólogo, para acompañarlos en este cierre de temporada. ¿Cuánto ha influido, cuánto crees que ha influido en los chicos, sobre todo porque habían tenido un pequeño bajón de resultados en el cierre de clausura? No, lo de Marcelo es una planificación de todo el año, con él tenemos, es parte del club, ya tenemos programados sus visitas y a estas alturas será parte de eso, ¿no? Que venga y pueda estar con el equipo, pueda hacer un trabajo con ellos, los chicos se sienten muy cómodos con él, así que básicamente era seguir con el plan de trabajo. Te agradezco mucho por tu tiempo, nos vemos en Arequipa.